¿Pero qué haces? Te necesito Ahora Pero dame un poco más de tiempo El ruido de la lluvia, la sonrisa Con tu pelo se confunden mis caricias Se desborda la ilusión con solo un beso Y entre mí no más confiesa tu ansiedad tu amar Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar pasiones que eran solo un sueño Ser la fantasía que ahora es tu misterio Tu otro gozo, nuestra ropa se desliza Otro beso más Carlos Ochoa ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Trajemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volar, comenzar con el cielo Haciendo el amor a la mar Dime amor Dime amor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo si no es que tú, cariño? Dime amor, ¿qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar al fondo mi delirio Platicar tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapas y no estás Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Hasta donde tú estás Mi amor quiere llegar A ser pa' en tu nido Viade Dentro de mis sentidos Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapas y no estás Una noche de fiesta En un escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando y mi voz entre meses Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más volvería a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con tus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano yo Quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Carlos Ochoa Te llevaste todo Todo de mí Y nuestro mundo quedó Triste y así Pero parece artificial Aquí todo es gris Mi docencia se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Con que soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Con que soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Como un día de sol en invierno Como un lucero en una noche oscura En un momento frío Un poco de ternura Como un beso de amor en la soledad Un sueño que he deseado Que no terminara Por ti se hizo verdad En cada madrugada Eres la luz que ilumina Mis caminos Senderos que contigo Son tan diferentes Desde que tú estás Cada palabra, cada detalle Cada pregunta, cada respuesta Cada momento, cada caricia Fórmula mágica que me domina Oasis de amor En un corazón desierto Así llegaste a mi vida tú Haciéndote dueña de todo Sin darme tregua Amor Bebida perfecta Que calma la sed De ese amor Llega mi vida Y se abre una página nueva En la noche cesante De la humanidad Busco día Entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Mi llanto se deja Escuchar Hoy es mi primer Despertar Todo está en grito Y pequeño Descubro peces Descubro miradas Que fría mi piel Veo del mundo Lo bello y lo cruel Hay palabras Que topen mi piel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Es vivir un momento Amor en silencio Amor en silencio Es en un beso Para no dar Perdón sin explicar Solo una vez Toda esa dicha Puede lograr Amor en silencio Es saldar A favor del viento Amor en silencio Es de Dios La manera De entregarmos La verdad Es llenar en la vida El amor Con voluntad Si supieras La tristeza Que dejas en mí Si pudieras Ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor Que estoy sintiendo Se parara Frente a ti Entonces si Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí Se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo Mi camino A poder vivir Sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca Me enseñaste Del olvido Solo así Por fin Sabré Que tú te has sido Y podré vivir En paz Conmigo Nueva luna Se ha posado En una noche silente Hoy mi amor Lo has aceptado Como un niño Al ofrecer La guitarra Y el milguero Las estrellas Y hasta el cielo Fueron ellos Fueron ellos Los testigos Del amor Que yo te di Cuando sale El sol Radiante Necesito Al mismo instante Que tu cuerpo Se aproxime Gente Es muy cerca De mí Solo basta Con un beso Para hacer De nuestro lecho Un volcán En erupción Cantaré Todas las tardes Antes de ocultarse El sol Gritaré Por mi Las vidas Porque estoy Llenas De amor Llevaré Todas las flores Del jardín Primaveral Cantaré De mis colores Con un niño Y su pincel Nuestro hogar Busco una nueva esperanza Por volverte a ver Carlos Ochoa De noche me paso pensando Sin saber qué hacer Buscando tal vez Una excusa Para dialogar Para decirte Que en verdad Te he dejado de amar A mi familia A mis amigos Le puedo fingir Y pueden pensar Que en verdad De ti ya me olvidé Pero dentro Dentro Muy dentro Muy dentro De ti Hay algo Que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado De amar No te he dejado De amar Ni la distancia En el tiempo Me ayudan Para poderte Olvidar No te he dejado De amar No te he dejado De amar Quisiera hallar Una luz Un camino Para poderte Encontrar No te he dejado De amar No te he dejado De amar Es un dolor Es un dolor Que se clave En el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube Que me sube de los pies A la cabeza Y me llega Al corazón Hoy Solo en mi habitación Descubro en un rincón La carta de tu adiós Tú Ángel y diablo Al fin Solo dejaste Ver Tu infiel Y tu amato Sabor Llueve Llueve otra vez Si no estás Miro y no te veo llegar Y sin darle en cuenta Es un hombre En el ventana Llueve otra vez Si no estás Prisionero De mi ansiedad Busco tu perfume Sobre mi alma Pero no estás Carlos Ochoa Estoy poniendo de revés Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría mi saber Por qué planeta eres Mujer Lo nuestro fue polvo de estrellas Una confusión Entre una diosa Y un mortal Todo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado Huellar Y desde entonces pienso en ti En ti Polvo de estrellas Regálame un momento Un poco de tu tiempo Solo un momento Por favor Que hay algo que me ahoga Y si no te ahoga Ahora yo Puedes tallar en mi corazón Regálame tu aliento Y apóyate en mi pecho Quiero sentir tu corazón Regálame tu boca Para que me conozcas Regálame tus besos Que es todo lo que quiero Y sal Despierta en ti el amor Porque el amor sincero Despierta con un beso Regálame tus besos Que si que yo me muero Regálame un poco de amor Tú tienes el remedio Para este pobre enfermo Que está perdiendo la razón Anda no te intimide El que se muere aquí soy yo Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor No hace falta ni tragos Ni el corazón Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Necesito Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Carlos Ochoa Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar Por ti ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos No vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Nos tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar todo A cambio A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se terminan ¿Será por qué? Hay que aguantar En silencio La herida Y simular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Mientras está pecando ¡Mientras está pecando! ¡Suscríbete al canal! Son los que nos gustan